muy buenas y estamos aquí en las islas voladoras vamos a ver realmente cosillas muchas cosillas me puede servir las flechas debería llevármelas creo yo hay el ajolo lo saco aquí podrá vivir aquí a colote hay que poner una axolotl que no sé decirlo nunca pero bueno flechas tengo si tengo como llevar muchas más cosas realmente yo creo que no faltan porque ahora mismo no tengo ni idea es que estoy con la comida macho mal he hecho hecho esta falta de hecho 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 esta falta 2 he hecho 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 creo que todo lo demás está hecho no tiene que faltar uno más a no y el poblado falta de este de aquí también vale pues podríamos ir ahí primero no yo creo que va a ser como lo más fácil vale pero quiero primero dormir vamos a dormir y nos vamos para allá esto está grabando que siempre tengo la duda pero siempre tengo la siempre me entran dudas me da mucho miedo y yo no tenía un sitio ahí arriba tío hidra sí exacto yo tenía un sitio por aquí como se iba más para arriba no era por aquí no era por aquí vale claro porque esto está al lado creo pero si está al lado nos tiramos unos majaderos ahí está si aquí es bien son una musiquita de maincar que me gusta mucho come vale el tema es llegaré o me mataré tengo la litra oh joder vale como un loco vale estamos hay demasiada hierba y no me gusta escucho la música de maincar pero vamos como si me fuera a dejar sordo fíjate lo que te digo está está al revés esto es esto es una cosa horrible vale esto vamos a hacer es para un villaguer de estos ala disfruta de tu vida aquí vale con cuidadito con cuidadito voy saltando con majadero es que vale dónde estará el trofeo yo imagino que estará ahí no hay una bandera donde está la bandera buena señal siempre hola esperarse voy para allá hay un zombi o amigo por eso hay un zombi espérate que no tengo chachi bloque de diamante rooted greets menos 90 por ciento what no lo quiero vale estos son bloques sin más no es que me interese más yo para que mentirnos a vale si iba a decir porque no tengo el cubo de agua no no era el del ajodote vale pues vamos para arriba esto no cambia la velocidad no tengo que comer es que lo de la espada que te dé más vida tío siempre me deja mal de hambre vale pues estar ahí en medio debo suponer espérate que es que no veo casi eh el detrás de los hierbajos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Pero bueno! No tenéis una buena idea, ¿eh? ¡Entro como un loco! ¡Vamos a ver! ¡Buf! Diría que hay bichos Llamadme loco, pero yo creo que hay bichos, ¿eh? Me tiro como un loco ahí ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Venga, venga, venga, chulo! ¡Uy! ¡Uy! Vale He venido aquí... ¡Ostras! A Isla de Cristo ahí arriba, imagino Imagino que será arriba Porque aquí he bajado y no hay nada Literalmente No os preocupéis, no sé dónde estáis, pero Esto está mal hecho Ah, estoy yendo para abajo Vale Esto está guay Esto me lo llevo Esto, como digo, está guay, pero no me lo voy a llevar Al principio En principio voy así Vale Pensaba que era aquí para subir Y no Ah... Vale, pues tengo que subir a bloques En principio Dejadme subir, no me peguéis, ¿eh? Bueno Yo por si acaso Yo aviso Vale ¿Dónde estáis? Oye A Isla de Cristo aquí No hay nadie ¿Cómo es posible? Están arriba Espérate Voy para allá, ¿eh? Mirad la de puntos amarillos que hay No, es que aquí no hay nadie ¿Cómo es posible? Mira El trofeo Que es lo que me interesa realmente El resto me da un poco igual Por respeto Por respeto, sí Oye, ¿y dónde están los pichos aquí? Se escuchan que hay muchísimos, ¿eh? Están aquí dentro No, es que Sí que están, sí Me parto el ojete Bueno, da igual La cuestión es que lo tenemos Vámonos a la cacahouse Vamos a entregar Este trofeo Y vamos a ver si encontramos El de los meteoritos Que lo veo un poco De aquella manera Dale Bueno, lo he entregado No sé dónde Pero se lo he entregado Bien Entonces Los meteoritos Había uno Vamos aquí Espérate Por el otro lado Que tenía una banderita Pues me gustaría llegar a ese El problema es que es volando Y ya sabéis que mis habilidades Para volar Pues bueno Son limitadas Uf A saber dónde está ese ¿Sabes? Hay un punto más Sí Tejado Podría lanzarme desde ahí Como un loco Puede ser Mira, ahí está Ah, no No era esa la bandera Bueno, espérate Es que desde aquí Debería poder llegar mejor A lo mejor debería poner un punto Yo imagino que si todo va bien Acabaremos el mapa hoy Y la verdad es que Me haría ilusión Jugar al Planet Parkour 2 Aunque va a ser complicado Seguro Yo con lo manco que soy ¿Cómo no va a ser complicado? Hay algo fácil para ti Jalotito Ostras Es que puede estar en cualquier Meteorito de estos, tío Va a ser un problema esto Yo pensaba que ahí había Pues no No es una esta Y no tengo muchos bloques No tengo muchos bloques A ver Meteoritos Vale Vamos a comprar Imagino Cacajados Bien Porque yo por aquí tengo Tengo bloques, sí Pero yo quería Estos Eso es Vale Con eso como que me siento más seguro Porque como que tengo más bloques Vale ¿Podré llegar hasta allí? Es que no estoy seguro Uy, hay un cofre Uy, va Vaya Segundo intento Si no peta el juego Porque me acaba de pegar un tirón Bastante guapo Vale ¡Oh, es el trofeo! Sí, vale Eficiencia tal Se habla en Siltats Vale Pues la verdad es que No me interesa mucho Ir mirando los meteoritos ¿Eh? ¿Para qué mentiros? O sea, me interesaba esto y ya Sí, hombre A ver Tienes ores Pero es que tienes ores Por todos lados en este mapa O sea En este mapa Te lo dan todo A ver Es un mapa para manquitos como yo Eso está claro Las cosas como son Bien Vale Por aquí está todo Y ahora falta Pegarnos con Federico Que le he llamado así a la Hidra ¿Vale? Se llama Federico Entonces ¿Desde dónde voy, tío? Vamos a ver El mapa ¿Por qué ojito? Porque Federico Puede ponerme problemas Vale Desde aquí podría llegar ¿No? Desde la Hidra Yo creo que sí Vamos a ver Hidra estaba abajo Entonces Vámonos No vuelvas a hacer La vuelta entera Por aquí Bien Es que ya veremos Cómo sale esto Tengo un arco También Bastante guay Es ahí Es que no veas ¿Eh? Ya verás tú Federico 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 nos va a poner la cara Fina, fina Ya verás Vale Pues vamos para allá Es aquí ¿Eh? Pues como ya os dije ¡Wow! ¡Wow! Tú sabes La subida Voy a poner un punto arriba ¿Eh? Ni de coña Hago yo esto normal Dale ahí Vale Pues no era No era tanto Madera Como yo me esperaba Fíjate ¡Buff! Pam, pam, pam Vale Hay un cofre Calle El tomo de las estrellas 200 de millón Knockback Armadura Velocidad Ataque Madre Del amor Hermoso ¿Me vale más la pena esto Que el escudo? Eso es 50% Y 100% De knockback Eso es 50% De knockback Pero 10 armadura 40 de velocidad 30 de ataque Es que mira la cantidad De vida con la que me planto Vale Bueno Espera Es que ahora me he puesto Un poco nervioso Vale Me he puesto bastante nervioso Y veis que tiene Forma redonda Eso es por eso Fijaos lo lejos Que estamos Chapal La madre Que Yo creo que me sale Más rápido Hacerlo en línea recta Y luego ya Pondré un punto O lo que sea A ver El tomo de las estrellas Este es la leche Todo se ha dicho Pero claro Como puedes acceder A cualquier isla Desde el principio A base de bloques Realmente puedes acceder Donde quieras Entonces No sé A ver Que el mapa A mi me ha gustado Porque es facilito Y a Geldo Que los mapas facilitos Le gustan Me iba a decir Podría haberme lanzado Desde ahí No Sigo estando Súper lejos La virgen No veo puntos Y eso que aquí Se genera una sombra Que flipas Así que bueno Veremos Pam 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 Es que yo creo Que esto va a ser Lo más fácil Hacerlo así Y ya está Porque si no Estaría tardando Mucho más Pam 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 Y tricky 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 Madre de Dios Lo que voy a tardar Tricky Tricky Bueno estamos al lado El tema es Eso es Ah vale Es que hay escalera Iba a decir Eso es bedrock Si si Pero no no Se hay escalera Guay Ostras es que me tengo Que ir hasta el infinito Tú Tú mira esto Y mira la vida Con la que me planto Y no me tomo la manzana Que me la voy a tomar Obviamente Pam 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 Bueno Vale Federico Bien Y ya desde aquí Ya vamos poniendo bloques Y ahora tiraré agua Para cuando nos mate Poder volver Es que Federico Ya la está liando Tío Federico Federico Lo veo un cagarlo Tío Es que es increíble Lo poco que veo Federico Por favor Te lo pido Federico Pórtate bien ¿Cuántos Literalmente Años Hace que no me enfrento Yo a este bicho? Pues vete tú a saber Literalmente Años Ojo Ojo Que aún me he quedado Sin bloques Como es posible Bien Pam Vale Tira agua Por ahí Vale Federico Voy para allá Dame un segundo Dame un segundito Federico No tengas prisa Buah Me va a poner la cara Es que va a ser una cosa espectacular Aunque voy bien armado Si me pongo esto Yo creo que mejor Madre mía Que me planto con más vida todavía A ver Bien Es que se escucha a Federico Ya lanzando cosas A lo mejor debería tener el escudo A todo esto Venga Aumenta la vida Por Dios Tenemos 800 barras Tío Tengo que poder ¿No? Tengo regeneración también Venga Federico Federico Míralo Federico Federico ¿Qué pasa majo? Uy va No me he puesto ni el arco Tú Ay Dios Federico Federico Por el amor de Dios Federico Controlate Uy hay un cofre ¿En serio me das el trofeo? O sea Literalmente ya puedo acabarlo Espérate ¿Qué quería ponerme yo? El arco Vale Cómete otra Será por estas Madre mía Tenemos para aburrir ¿Dónde estás Federico? ¡Pum! ¡Pum! Espérate Espérate Federico Que me está bajando la vida Federico Federico Pórtate bien Ostras ¿Y cómo lo hago? Es que bajó muy rápido Que me lo puedo tanquear O sea Ya ves tú Si no pasa nada O sea Literalmente Puedo tanqueármelo Y ya está Pero yo que sé ¿Federico? ¡Hola Federico! Tengo que hacerlo así En serio Es que me estoy quedando sordo Tío Deja que baje un poquito el volumen ¿Vale? Un poquito bastante Porque es que me deja Me deja sordo Totalmente A ver Puedo estar así ¿Le hago daño por los thorns? Imagino Porque está recibiendo daño Pero este bicho Si no recuerdo mal Llega a un punto en el que lo puedes atacarle ¿No? Con arco Ahí ¿No? Ahí ¿Pero qué hostias mete esto? ¿Qué? ¿Qué lo he matado de dos golpes? Bueno Chachi No me ha dado nada ¿No Federico? Ah me ha dado esto El cosmos Qué bonita Me gusta El corazón de la hidra Bloques, bloques, bloques Vale Netherstar Bueno Tengo el trofeo Vale Bloque de nederita Tal A ver Que está guay Que no digo que no Pero Yo que sé Bueno Claro Es que me han dado tantas cosas Que yo qué quieres que te diga O sea Soy un tanque Totalmente Vale Pues vamos a entregarlo Y estamos En principio lo hemos hecho En principio nos ha acabado el mapa Veamos Que falta el de aquí Puchín Vale Me esperaba una fiesta Y no tengo nada Vaya por Dios En fin Pues así ha sido el mapa Porque en la tienda y eso No debería haber nada Así En fin A mí me ha gustado Como digo O sea Está guay Joder El mapa Muy fácil O sea Hecho para mí Es un mapa Hecho para mí ¿Vale? Para mi persona Pero bueno Espero que os haya gustado Esta serie Empezaremos Como digo Yo quiero jugar El Planet Parkour 2 Porque me gustó mucho Y me lo paso muy bien Haciendo el tonto Saltando Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado Recuerda dejar un super likecito Ha sido un vídeo muy corto Eso sí Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado De dejar un super likecito Si queréis más Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!